Señoras y señores, en este escenario de alegría, encarpado de movimiento para toda nuestra salda, aquí está, desde la República de Guiboyar, los presentamos a ellos, hermanos Aguilera. Buenas noches, antárticos, aún brindamos tomadores de esta noche, los hinchas de River, los hinchas de Boca, a ver si se acuerdan de esto. Señoras y señores, esta noche me quiero emborrachar, sirva mozo por favor, yo se lo pido, amargado por este buen destino, que de mi amada ha logrado separarme. ¡Aquilera! ¡Sí! 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 Y eso es lo que se activa Ahora es ahora que voy a usar yo a su alma Vamos a la sucienda, vamos a buscar un poco de vida viva Visto yo, siempre quiero me borrachar Y no me mozo por favor, yo soy un hijo A tomar, por este fondo es el amor Quiero llamar a la mujer, no se me aburre Oye amigo, en tu voz estoy sufriendo Llevo mi marido, bolichero, por favor Esta noche borracho y buscada A la mujer que me diga mejor Esta noche borracho y buscada A la mujer que me diga mejor Por eso gozo, si me doy otra copa Porque yo quiero me borracharme con ella Y si dame a mi postiente Yo la quiero, yo no por ella muero Y por eso gozo, si me doy otra copa Porque yo quiero me borracharme con ella Y si dame a mi postiente Yo solo la quiero, yo no por ella muero Que aún por ella muero Que aún por ella muero ¡Siguitos siglos siglos! ¡Cumbia Aguilera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a hacer un gran amor conmigo! ¡Yay,ay,ay,ay! ¡Vamos a hacer un saludo, de mucha ilusión! ¡Vamos a hacer un saludo, de mucha alegría! ¡Vamos a hacer un saludo, de mucha alegría! Punto final, ya no quiero llorar más Mataste a mi amor hace tiempo ya No quiero estar en tu vida Punto final, le damos a nuestro amor Todo se acabó, algo y terminó esta cruel mentira Punto final, ya no quiero llorar más Mataste a mi amor hace tiempo ya No quiero estar en tu vida ¿Por qué lloras? ¿Por qué dices? Que vas a acabar tu vida Ahora ya es tarde, las malijas están listas Es hora de mi partida La otra me da su amor La otra me hace sentir Que soy un hombre que valgo mucho Y sobre todo, te hace muy feliz ¡Vamos fantástico! ¡Hey! 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 ¡Hey No existe amor perfecto Y pienso que tu amor es una fantasía Y no te lo creo que te hayas olvidado Cuando fuiste mía Y todavía te exigues que saques de mi mente Todas tus caricias me subes hasta el cielo Y luego me hago al suelo porque te vas Cuando más te quiero Que hubieras sido antes En el momento que no eras indefensable Hiciendo todo para enamorarme Y si estabas jugando porque diablos me hiciste amarte Y luego te alejaste Que hubieras sido antes Y yo no merezco que hoy me tires a la basura Es tan ilógico que digas No es mi culpa Si no te interesaba ¿Por qué besabas? ¿Por qué me dabas tanta ternura? Que hubieras sido antes Y así no tendría estas ganas de rugarte? ¡Vamos, vamos, vamos, mis ángeles de la vida! ¡Vamos, vamos, mis ángeles de la vida! ¡Vamos, la gente que escucha el asiento 6 y 5! ¡Arriba! Si, 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 sigue Para todos los changos tomadores Vamos, vamos los hinchas de boca, los hinchas de River, arriba Si te hubieras quedado cuando te pedí Mis batas de amor Si te hubieras quedado para no causarme Este triste dolor Por no haber comprendido limpiar sacrificio El de verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te pedí Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde es suelto a mí Demasiado tarde para ti ¿Cómo hueles que hay otro perfume que endulza mi piel? Demasiado tarde es suelto a mí Demasiado tarde para ti El lugar que fue tuyo y dejaste un anochecer Hoy lo ocupa otra mujer Seguimos Las mujeres solteras Los hinchas de boca Los hinchas de River Vamos las chicas solteras Vamos las ingratas Tradicioneras arriba Sí, 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 sí Vamos los amigos de Salta capital Te sientes en besarlo a él Te sientes en besarme a mí ¿Qué sientes cuando estás con Él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si Él te hace tan feliz como yo a ti Si Él sabe dónde está tu debilidad, la que yo descubrí al poderte amar Quiero saber si Él te hace tan feliz como yo a ti Si Él sabe dónde está tu debilidad, la que yo descubrí al poderte amar Ahora está la osilla del cuervo, palma, palma, palma Hey, 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 hey Vamos todos cerveceros, arriba Yeah, 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 yeah Vamos Pompeyes, vamos Pompeyes Toda la noche tomé para olvidarte mi amor Yo no te puedo olvidar, te llevo en mi corazón Cuántas cervezas tomé, pensando que te olvidaría Pero cuando más tomé, borracho me vi más te quiero mi vida Pero cuando más tomé, borracho me vi más te quiero mi vida Soy cervecero, soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero Soy cervecero, soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero Yo vivo tomando chiquita bonita y es porque te quiero Seguimos, seguimos Vamos las chicas solteras, arriba, arriba Vamos las mujeres, arriba Que no quieres nada ya de mí, que te viste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me destrozaste el corazón, que me hará justicia la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me vives como un carnaval, que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me destrozaste el corazón, que voy a vivir en el amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? De que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida de caprichosa A veces negra, a veces colorosa Así es la vida de caprichosa Así es la vida de caprichosa A veces negra, a veces colorosa Así es la vida de caprichosa Te suben, te bajan, te queden, se caen Y a veces te rotan Seguimos Hey, 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 hey Cumbia, cumbia Hey, 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 hey Vamos, taca, vamos, taca Se escucha el humor del tambor Y la gaita alegre le suena Se escucha el humor del tambor Y la gaita alegre le suena En las ocho celulas Cumbia En las ocho celulas Se van a bailar las morenas Y en las ocho celulas En las ocho celulas Se van a bailar las morenas A yo quisiera alegre volar A tu encendamiento tropical Y a la cumbia va junto al mar Y con mi morena gozar A yo quisiera alegre volar A tu encendamiento tropical Y a la cumbia va junto al mar Y con mi morena gozar Seguimos, seguimos, seguimos Hey, 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 hey Las mujeres solteras Levantamos las manos arriba Paiva, 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 paiva Este corazón me hizo punto Este corazón se enamoró Todo lo que hacía era vacilón No te imaginas que vas a llegar No te imaginas que vas a llegar Cuando te me hace acabando la razón Es cuando tu vela yo pierdo el sol Es cuando en su orilla te quiero besar Y cuando camina me podés matar Yo no pienso ver lo que me va a pasar Yo no me imaginas que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, ese amor, oh, ese amor, oh, ese amor Te sentí con amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Oh, 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 oh Yo te empecé a amar Me olvidé y fui Solo tu amigo Seguimos, seguimos, seguimos ¡Eh! 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 ¡Vamos las chicas las escapuchadas! ¡En finca el Carmen! ¡Vamos las chicas arriba! Ya lo verás, te darás cuenta que no es tan bien como yo Ya lo verás, no habrá olvido y en tu mente yo estaré Porque yo fui un hombre bueno, con puros sentimientos Amor primero, nunca podrás olvidar Soy cicatriz y me llevas en tu cuerpo Y sufrirás por mí, vas a bien volver Y así sabrás que un gran amor jamás se olvida Y sufrirás por mí, vas a querer volver Y así sabrás que un gran amor jamás se olvida Que un gran amor jamás se olvida Que un gran amor jamás se olvida Seguido, seguido, seguido Con el amigo pancita Vamos, vamos ¿A dónde están los hinchas de boca? Los hinchas de boca hacemos palmas esta noche Palmas, 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 palmas Sí, 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 sí Vamos, fantástico Yeah, 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 yeah Vamos las mujeres solteras arriba Muevan, 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 muevan Vámonos, amigos Revilla en la tensión Vámonos, todos los chacos tomadores Vamos, comelo Vámonos, amigos Arriba, arriba Vamos las chicas Para la rubia y la morocha Seguimos bailando ¿A dónde están los hinchas de River? Hacemos palmas los hinchas de River Palmas, 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 palmas Vamos, 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 vamos Vamos los amigos de la silleta Vamos a Luis Arriba, vamos el Prado Vamos, finca el progreso Sigue, sigue, sigue Vamos las chicas, muchachas Fija el Carmen Vamos las chicas, arriba Este es el ritmo para bailar Para cantar, para saltar Este es el ritmo para bailar Para cantar, para saltar Que levanten las manos Todos los borrachos Que levanten las manos Todos los borrachos Y que canten conmigo Y que canten conmigo Y que canten conmigo Y que canten conmigo Que levanten las manos Todos los borrachos Haciendo palmas, ché Haciendo palmas, ché Haciendo palmas, ché Haciendo palmas, ché Fuerza fantástico He, 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 he He, 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 he He, he He, he Para todos los chingos tomadores Del Cruz San Martín Vamos, chungos Chupen, chupen Vamos los amigos del barrio 食a, Teresita, arriba ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir? ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir? Si tú no estás aquí conmigo Amor, desde que te has ido Mi corazón ya no es el mismo Y me pregunto, ¿dónde andarás? Quién será el dueño de tus besos Que ayer fueron míos ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir? ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir? Si tú no estás aquí conmigo ¡Hey! 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 La mujer Tiene que ser Rugby ¡isé stuff! Para todos nuestros fanáticos y fanáticas Muchísimas gracias ¡Vamos, vamos fantásticos! ¡Sí! 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 Vamos las chicas de la barra Vamos las mujeres ¡Arriba, arriba! Vamos Mica del Carmen ¡Vamos las encapuchadas! Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío, y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo adentro de mí se derrapa, solo por ti Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, de que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no fuera la ilusión Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me llenes el amor Y mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón No, 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 vamos a llorar Con el amigo Pilancho y los amigos de Cruz San Isidro Hoy llegamos intentando a la casa del Chola Porque dijo muy solos no dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ya que me conocen pues a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere que la abrace Lo que quiere es la chola, lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es la chola, lo que quiere es que la abrace Y sube, y sube, y sube el ritmo, sube, y sube, y sube, y sube el ritmo, sube El saludo muy especial para los muchachos allá en Puerta de Entrada Para el amigo Poroto, Roberto, para el amigo Milton Para todos los amigos, esta producción es fantástico llenar Seguimos bailando, aquí llega tu manacha ¡Aquilera! ¡Vamos fantásticos! ¡Vamos, vamos, vamos hacia arriba! ¡Esto es fiesta! ¡Esto es pura alegría chiquita! ¡Che, che, 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 che! Yo una linda morena, para que la lleve a bailar En la fiesta me tiene envidia, porque se mueve sin cesar ¡Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado! ¡Es algo sin igual! ¡Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado! ¡Es algo sin igual! ¡Esto es, coquetas! ¡ pomo! ¡Vamos, vamos, vamos arriba! ¡Vámonos chas, solteros! ¡Para todas las coquetas! ¡Arriba! ¡Che, che, 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 che! ¡Salos a los chiquitas! ¡Mueva, mueva, mueva! Coqueta, mi coquetona, cuando sales a bailar Coqueta, mi coquetona, como tú bailas no hay otra igual Las parejas te rodean, te hacen palmas sin cesar Porque tú eres la coquetona, que a todos hace vibrar Porque tú eres la coquetona, que a todos hace vibrar Coqueta, mi coquetona, cuando sales a bailar Coqueta, mi coquetona, como tú bailas no hay otra igual Bailamos, bailamos, bailamos ¡Esta es la fuerza de la gogacha! ¡A, y, 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 y! ¡E, y, 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 y y, 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 y y, 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 y y, 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 y a mi, por sentirte otra vez, entre mis brazos mujer, por sentir tu calor, quiero sentir tu piel, yo daría mi vida, porque volvieras un día, ay amor, yo te sigo queriendo, porque a ti, le pertenece mi vida, en tus manos, yo pongo mi vida en tus manos, y en cada caricia aún te amo, que me háblame un poco de ti, yo te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, y hacerle mi amor muy feliz, mi vida te amo Vamos las mujeres solteras arriba arriba, eres todo lo que anhelo, eres ser el regalo, que me cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, a tantos defectos, me he enamorado, y no puedo comparar, yo no he conocido a nadie que te iguale, eres la mejor de todas, para escribir, de las palabras sobrar, la protagonista de mi gran historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que está conmigo siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerme, eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo me faltan las horas, porque tienes todo lo que me enamoras, eres en pocas palabras la mejor de todas a donde están los hinchas de boca, los hinchas de boca esta noche, levantamos las manos arriba a ver, los hinchas de boca, vuelvas, 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 vuelvas arriba, somos los hermanos agrita, para todo fantástico, para toda mi salta la herida, vamos, vamos, vamos los changos tomadores, ерх Yeah, fiesta, 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 hey, 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 eh, hey, hey, hey! Vamos, vamos, vamos! Esta es una fiesta.. Esto es pura alegría Conтакs los hermanos 읽 πά terminology, en morsung las guerras Ma transformamos y gozamos Vamos Taca Además taca, para mi amigo el tantara, vamos la gente de la Merced El Carril chicuana! ¡Ey! 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 ¡Vamos todos los gauchos! ¡Vamos todos los gauchos! De Rayelerma, para los amigos que escuchan La 106.5 FM de los Andes Para toda la gente, Coronel Moldes, La Viña, Guachipas El Carril Chihuahua, vamos el Boyar Vamos los Chagos de Cruz San Martín Bailamos y gozamos, bailamos y gozamos Bailamos y gozamos, arriba, 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 arriba ¡Ey! 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 Somos los hermanos de Aguilera Para todos ustedes, para todos nuestros fanáticos y fanáticas ¡Ey! 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 Aún esta los itias de River Los itias de River Hacemos palo, hacer, rí, 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 día, día Mueva, mueva, mueva Mueva, 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 mueva Movete chiquita, movete chiquita El saludo muy especial para mi franca que estuvo cumpliendo años Y gracias, fantástico, hasta la próxima Y esto fue el show en vivo de los hermanos La Guilera Hey, 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 hey Guarancha, guarancha chiquita Hey, 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 hey Vámonos a Dios de Nerva, a la silleta, a San Luis Y toda mi salta, papá Conozco una niña muy hermosa, su nombre es Guadalupe Conozco una choriza encantadora y una mirada dulce Lleva su presencia, mágica inocencia Llena de la ternura, es una locura Guadalupe, Guadalupe Dios y la Virgen los bendiga Ahí está fue el show en vivo de los hermanos Sagrita El fantástico llenar, el fantástico llenar Gracias amigo, y hasta la próxima Gracias, gracias Señoras y señores Tocando en vivo en la noche del domingo Fantástico llenar, aquí los hermanos, los hermanos Aguilera Claro que sí Sebastián y toda la banda espectacular Así es Claro que sí, los hermanos Aguilera Muchas gracias muchachos Así, vamos preparando el escenario Porque se ven los brisantes